hola muy buenas esto es con cuatro hijos y yo soy marisa bienvenidos o bienvenidas hoy venimos con cosmic frog este juego es a partir de 14 años de 2 a 6 jugadores y con partidas de 45 a 90 minutos de duración quieres conocerlo pues quédate en cosmic frog vamos a hacer ranas cósmicas de tres kilómetros de altura eres invulnerable inmortal y tienes un superpoder único existes para cosechar las tierras de las esquirlas de aeth para que los primeros puedan reconstruir su mundo es un poco el lore con el que se nos presenta el juego en el propio manual antes de empezar a jugar viene una página de texto en el que nos meten ambientación del juego nos cuenta y todo premisa con la que se nos presenta sin más vamos a cambiar de cámara enseño componentes preparación de la partida explico cómo se juega y después os doy mi opinión personal sobre este cosmic frog así que cambio de cámara bueno pues aquí tenemos cosmic frog aquí tengo desplegado un poco los componentes del juego bueno el juego viene con un inserto y luego un poco dependiendo del número de jugadores vamos a utilizar más o menos componentes tanto de losetas como de ranas y de algunos componentes el juego viene con este tapete que es la parte de jugar y luego vamos a tener cartas de habilidad cartas de acción estas son cartas de acción también y localizaciones de astillas tableros individuales que se separan en dos partes por un lado tenemos aquí el color lo que supone que es el gran naté luego tenemos estos cristales que se denominan sangrío y estos son reinas reinas vamos ranas ranas de tres kilómetros ranas enormes pero se supone que son esos reinas que en el propio juego nos dice que las van a denominar como ranas o incluso en algunos momentos como tú y luego tenemos carta de referencia que va a doble cara yo tengo puesta aquí por los dos lados pero bueno va a doble a doble cara la preparación de la partida tapete en el centro de la mesa reserva de dados reserva de la localización de las astillas en las partes las cartas de flujo y de de éter y de impacto de astilla son como si dijéramos la zona de descartes de las cartas de acción las cartas de acción van a depender del número de jugadores que estemos jugando la partida tendremos una cantidad de cartas de acción o otra cantidad de cartas de acción se supone por ejemplo que si estamos jugando con cuatro jugadores pues tendremos dentro del mazo cinco cartas de acción de cada uno de los jugadores que estén jugando dependiendo del número entrar una serie de cartas y este mazo de cartas de acción se va a barajar eso es la zona de descartes en la primera ronda estas cartas quedan fuera luego entrarán dentro de el propio mazo y las cartas de habilidad en un principio cada jugador recibe dos cartas de habilidad selecciona la que más le interesa con la que se quiere quedar se la queda boca abajo mientras esté boca abajo está inactiva y el resto la coloca boca en la parte de abajo del mazo y forman el mazo de habilidades como os he dicho los seis cristales deba de brie brie obra y o algo así nuestra rana y los tableros individuales ahora como tenemos que preparar el tablero estas losetas son losetas de yermo como si dijéramos losetas pues eso que es yermo no son tierras fértiles entonces dentro de estas losetas hay losetas que no tienen nada y losetas que tienen una fractura la partida va a terminar de dos formas diferentes va a terminar o bien porque se llene este contador de integridad que se rellena con losetas de fractura o porque no quedan losetas de terreno solo quedan losetas de yermo dependiendo como queramos la partida si más corta o más larga meteremos una cantidad de losetas que queremos corta 60 losetas de reverso blanco y 24 de fractura que queremos larga 68 16 que queremos normal 64 blancas 20 de fractura es un poco de como queramos barajamos boca abajo y las colocamos y luego tenemos distintos tipos de loseta tenemos unas que son más finitas que se denominan de tierras bajas en las que tenemos desiertos tenemos pantanos tenemos por aquí también colinas y tenemos estas otras cuatro tipos que son praderas bueno pues también dependiendo del número de jugadores va a variar el número de losetas que cogemos cuatro jugadores por ejemplo pues seis losetas de tierras bajas y luego tenemos otras que son mucho más gruesas que también que tenemos tenemos montañas tenemos mesetas tenemos lagos y tenemos bosques bueno pues estas losetas igual las vamos a barajar y las colocamos simplemente encima de como han coincidido las otras tenemos que colocar eso sí las de pantano o sea las de lago encima de las de pantano y las de montaña encima de las colinas o sea cada loseta va asociada su mismo tipo las de desierto van asociados a las de meseta esa colocación es aleatoria entre todos los jugadores las vamos colocando y la colocación es totalmente aleatoria y el número de losetas que usamos depende también de los jugadores entonces una vez que tendríamos todo así colocado hecho este tablero estaríamos listos para empezar a jugar recordar que hemos recibido dos cartas de habilidad y hemos que hemos elegido una y la otra la metemos para abajo es lo único que tenemos que empezar para tener en cuenta para empezar a jugar ahora cómo se llaman las zonas toda la zona donde veis losetas es la esquirla toda la zona del borde exterior como si dijéramos esto de por aquí o aquí eso es el éter y luego esta zona de aquí son las dimensiones exteriores y esto de aquí es la bóveda o sea eso es importante de conocerlo esquirla éter dimensiones exteriores y bóveda dependiendo donde estemos vamos a poder hacer unas acciones o vamos a poder hacer otras mientras está esta carta esté boca abajo recordar que no tiene ninguna habilidad nosotros que somos somos ranas gigantes que vamos a intentar recolectar terrenos cuando recolectemos los terrenos los podremos acumular en nuestro gaznate evidentemente para poder recolectar terrenos tenemos que estar en la esquirla pero para poder echar los del gaznate y meterlos en la bóveda que es nuestro objetivo porque es lo que puntúa al final de la partida tenemos que estar en el éter entonces eso es un punto inter interés se recolectan en la esquirla se recogen en el éter o sea se echan para la bóveda en el éter cuando se recogen los metemos o sea si yo recolecto esta loseta entra hacia abajo es decir caen como si era un conecta 4 van cayendo hacia abajo pero cuando yo los voy a llevar a la bóveda va al contrario los voy sacando de arriba hacia abajo o sea otro punto que hay que tener en cuenta al recolectar los caen hasta el fondo del todo en orden no vale alterar el orden y al irlos colocando los tenemos que ir colocando desde arriba hasta abajo del todo tampoco vale alterarlos otro concepto importante es lo que es un sifón una loseta de las de tierras bajas una loseta de tierras altas y otra loseta de tierras bajas del mismo tipo sea evidentemente pantano lago pantano esto constituye un sifón durante la partida nos va a otorgar determinados beneficios pero luego a la hora de puntuar no nos da tantos puntos que beneficio nos da en la partida que yo voy a poder potenciar acciones o habrá acciones que pagaré estos cristales estos brie para para poderlas hacer y cuando sea mi turno voy a poder recuperar un brie o dos brie dependiendo la cantidad de sifones de terrenos distintos es decir podría recuperar hasta cuatro porque hay cuatro terrenos distintos que yo tenga en mi bóveda un tipo de terreno recupero uno dos tipos de terreno recupero dos tres tipos de terreno recupero tres y cuatro tipos de terreno recupero cuatro o sea como veis es bastante bastante sencillo lo que son los conceptos complica más lo que es las palabras zona de esquirla zona de éter dimensión exterior el sifón que son los tres hechos tierras bajas tierras altas tierras bajas del mismo tipo los cristales que se se han convertido en el borde de manbrie y la zona del gaznate y esto que es la rana entonces cuando empezamos la partida vamos a empezar siempre como si dijéramos con una misma acción porque nosotros tenemos nuestra rana fuera de la zona entonces empezamos con una acción que es entrar en la zona de la esquirla bueno pues nosotros podemos entrar y colocarnos en cualquier loseta de las de las que son pues tener terrenos de yermo no nos podemos colocar nunca en una loseta de terreno una vez que estamos ahí ahora estaríamos en la esquirla que acciones vamos a poder hacer en la esquirla saltar cosechar rebotar descansar y atacar primera descansar para qué sirve bueno descansar sirve para recuperar todos nuestros cristales se acabó no podemos hacer nada más cuando descansamos recuperamos todos nuestros cristales y se acabó no hay más acciones cuando decidimos hacer una de las otras acciones atacar cosechar rebotar o saltar cuando acabemos de hacer la acción podemos decidir pagar dos cristales para hacer otra acción en qué consiste en las acciones cosechar bueno pues para cosechar tenemos que estar encima de una terreno de un terreno de los que podamos cosechar cogemos la loseta de tierra superior de ese hexágono en el que nos encontramos y la pondremos en nuestra casilla de gaznate vacía con el número más alto es decir si yo cosecho y estoy aquí cogeré esta casilla y la colocaré en mi casilla de gaznate con el número más alto porque como os he dicho cae hasta abajo que es el 4 los yermos no se cosechan saltar bueno pues saltar es lo que nos va a servir pues también para movernos saltamos a lo largo de nuestras líneas objetivos desde nuestro hexágono actual hasta un hexágono objetivo en la esquirla o fuera de la esquirla y hacia el éter o sea también podremos movernos hacia el éter cuánto podemos saltar bueno pues tantas casillas como vacías tengamos el gaznate si yo tengo tres casillas vacías puedo moverme una dos y tres podría caer en el éter bueno si yo tengo una casilla me puedo mover una casilla entonces bueno pues yo me puedo mover tantas casillas como casillas vacías haya en el gaznate saltar a una esquirla ocupada por otra rana e inicia de manera inmediata un combate con esa rana como defensora y nosotros como atacantes o sea si yo salto a esta casilla y caigo aquí inicio de inmediato el combate con esa rana siendo yo el atacante y esa rana la defensora entonces bueno ya hemos visto que vamos a poder saltar vamos a poder cosechar vamos a poder descansar vamos a poder iniciar combates o atacar cuando estamos en la esquirla atacamos una rana que sea elegible como objetivo utilizando la acción de saltar o de rebotar bueno rebotar es cuando nosotros estamos aquí nos movemos caemos en el en el éter y rebotamos pagando un cristal de braille adicional rebotamos hacia dentro hacia otra casilla entonces como iniciamos eso es la acción de rebotar como iniciamos el ataque pues como os he dicho podemos atacar a otra rana que esté en la misma casilla que que caemos no podemos decidir atacar a una rana si nosotros estamos en la esquirla y ella está en el éter tenemos que tenemos que estar en lo mismo yo puedo atacar a una rana que está en el éter o puedo atacar una rana que está en la esquirla si yo estoy en la esquirla pero si yo estoy en la esquirla no puedo atacar a una que esté en el éter el ataque es muy sencillo si yo quiero usar mi si no uso la carta de habilidad voy a atacar con el dado blanco podré hacer potencia de dados gastando cristales de braille puedo incluso poner un dado a mayores y gastando más cristales de braille puedo aumentar el número también o por un cristal un número más en principio yo ataco con los blancos si tengo la carta de habilidad activa dependiendo en el terreno en el que esté si yo combato en la esquirla si yo tengo esta carta de habilidad y combato en la esquirla ataco con los amarillos los blancos son los más flojos luego irían los amarillos y luego los rojos dependiendo los dados que yo tenga son más fuertes o menos aquí si yo atacó en la esquirla con esta carta de habilidad ataco con dado amarillo si el combate es en el éter es con el dado amarillo y si hay un saqueo porque también voy a poder saquear las bóvedas de otros jugadores pues es en este caso sería con el blanco como os digo este es el más flojo tiene números 1 2 3 y 4 aquí por ejemplo vemos que llega 5 6 y aquí tenemos hasta 7 entonces yo lanzó un dado el defensor danza un lanza otro lado y la diferencia que hay entre los dados sería si yo consigo que el valor sea superior sería lo que yo podría empujarle incluso expulsándole hacia el éter eso sería atacar acciones disponibles si en lugar de estar en la esquirla estamos en el éter vale también podemos atacar la base del ataque es exactamente la misma y ahora dirás vale y si yo saco un 5 y el otro jugador un 2 y hay 3 que pasa hacia donde el expulso pues los pulsamos hacia otras dimensiones 1 2 y 3 calculamos la diferencia y eso es a donde llegaría el máximo podría ser 6 que pasa que mientras yo estoy en la esquirla o mientras yo estoy en el éter yo no puedo mi bóveda dijéramos está protegida pero si yo estoy en la dimensión exterior me he separado mucho y la bóveda queda desprotegida entonces otros jugadores van a poder atacar a mi bóveda a mi bóveda o saquearla mientras yo me encuentre en la dimensión exterior vamos a poder atacar saquear para saquear una bóveda es intentar robar las tierras desbloqueadas de otra rana no hay penalización por un intento de saqueo fallido y si tiene éxito movemos las losetas de tierra que robamos fuera de la bóveda de la rana de que era nuestro objetivo hacia nuestro gaznate qué pasa que yo voy a tener que dar un valor de saqueo las losetas de tierras bajas tienen un valor de 1 y las losetas de tierras altas tienen un valor de 2 y el valor máximo que yo voy a poder dar de saqueo es allí allí a donde yo lo haya enviado es decir si la bóveda que yo quiero atacar por ejemplo es la de este jugador de color verde yo como máximo puedo dar un valor de saqueo de 3 entonces bueno pues yo lo expulso al está en el 3 puedo dar un valor de 3 ahora yo tendría que coger el dado y lanzar si el valor es igual o superior he acertado y tiene éxito mi saqueo si es inferior no tendría éxito si no tiene éxito no pasa nada y si tiene éxito consigo hacerme con losetas de las tierras teniendo en cuenta que las tierras bajas las que son más finitas valen 1 y las tierras altas tienen un valor de 2 así que yo voy a poder saquear en función de eso el ataque como habéis visto funciona igual tenéis en cuenta que si tenéis la habilidad en este caso yo en los saqueos lanzó condado blanco pero dependiendo de las cartas por ejemplo este en los ataques va con blanco en los ataques o los combates en el éter también va con blanco pero en cambio los saqueos van con rojo veis amarillo amarillo blanco 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 amarillo dependiendo de la carta también además las habilidades cada una tiene una un texto si has gastado brie y tu oponente tiene brie disponible tras declararse el combate recupera uno y ellos pierden uno una vez que cada uno de tus turnos puedes elegir como objetivo a una rana que tenga disponible y si has gastado pues cristales esa rana pierde uno y tú recuperas uno bueno pues así cada una tiene una por ejemplo pues aquí esta que yo tendría tu acción extra cuesta uno si se trata de un ataque o un saqueo es decir si yo hago un ataque como acción extra que os he dicho que vale dos en este caso sólo me costaría uno para atacar o saquear sólo pagas uno para abrumar con un combate cuando eres el atacante siempre que ganes algún combate recuperas uno como os he dicho hay acción de poder aumentar los dados y hay acción de aumentar los valores bueno pues si una de esas acciones que se llama abrumar la quiero hacer en lugar de pagar dos pues sólo pagaría un uno y todas esas habilidades son todas distintas regurgitar bueno pues regurgitar transfiere sirve para transferir las tierras que nosotros tenemos en el gaznate hacia nuestra bóveda retiramos x losetas de tierra empezando siempre por las superiores de nuestro gaznate y las colocamos en nuestra bóveda es siempre a nuestra lección pero nos podemos exceder el número de losetas de tierra de nuestro gandate las losetas de tierra deben de ir a tu bóveda a madre a medida que se retiran del gaznate vuelvo a decir no podemos coger primero la de abajo y luego la de arriba puedes colocar una loseta de tierra en cualquier hueco vacío de la bóveda o sobre una loseta de tierra que ya esté en nuestra bóveda puedes apilar hasta tres losetas de tierra en una casilla de bóveda y los yermos se convierten en polvo y se retiran de la partida cuando salen del gaznate si por algún casual tuviéramos algún yermo eso es polvo y se y se va no lo colocamos simplemente lo sacamos para que nos deje el hueco y se va y ahí tendríamos pues eso atacar saquear regurgitar descansar que es igual que solo haríamos que descansar y luego por último lo que podemos hacer también es aterrizar nos movemos desde el éter a cualquier hexágono de esquirla tu elección que esté en el éter o sea yo puedo ir desde aquí hasta aquí cualquiera pero que esté en el borde como si dejamos en el borde exterior al principio de la partida nos podíamos mover a cualquiera pero siempre que fueran tierras de yermo aquí no es lo mismo aquí es nos podemos mover a cualquiera será yermo no sea yermo pero que esté en el borde exterior no me puedo colocar en el medio sino que yo puedo ir aquí porque está en el borde pero solo los que están en el borde y esas serían las acciones que tenemos disponibles de rebobinando en la esquirla es decir en la zona de losetas atacar descansar cosechar rebotar y saltar en el éter en la zona exterior donde no hay tierras atacar saquear regurgitar descansar y aterrizar esas son las acciones después de ejecutar nuestra acción principal siempre podremos hacer otra acción gastando dos cristales ahora diréis cómo va el turno bueno pues el turno viene determinado por las cartas sacamos carta turno del jugador amarillo hace su turno volvemos a sacar carta turno del jugador rojo volvemos a sacar otra vez turno del jugador rojo otra vez turno del jugador amarillo turno del jugador rojo turno del jugador verde o sea así son los turnos cuando tú estás en el borde exterior vas a lanzar el dado y te mueves tantas casillas como te indique el dado si yo por ejemplo estoy en el 3 saco una me muevo una y me puedo decidir quedar con esta carta cuando vuelva a ser mi turno que salga otra carta de color verde yo voy a volver a poder hacer lo mismo vuelvo a lanzar vale pues tal tal y he salido y también me quedo con esta carta entonces cuando yo vuelva a entrar aquí puedo decidir de si no he conseguido salir porque estaba en el 6 descartar estas dos cartas para volver a la partida pero si he conseguido salir cuando sea mi turno tendré dos acciones disponibles lo que no voy a poder es gastar cristales para hacer otra acción más y eso es como se determinan los turnos cuando todos los turnos se hayan terminado cogeremos el mazo de cartas y si no se ha desembocado el final de la partida que no va a ser lo normal porque se hayan agotado las losetas o porque se cubriera esto con losetas de grieta pues estas dos cartas entran en la partida el flujo de réter y el impacto de astilla que es el flujo de éter bueno pues el flujo de éter sirve para un cambio de habilidades descartamos esta habilidad entra el impacto de astilla bueno pues cuando sale esta carta tenemos que coger la primera carta de el mazo de impacto de astilla y si coincide que la rana nuestra está aquí va a volver hacia atrás y pierde todo lo que tiene en el gabnate si no es el caso bueno pues la casilla que está en amarillo del tablero se eliminan todas las losetas damos la vuelta a la que es yermo por si acaso tiene grieta y de todas las que tiene alrededor eliminamos la loseta superior vamos mirando por si alguna tuviera fractura entonces en las que haya fractura las vamos colocando en esa zona y las que no van siendo eliminadas de la partida de agua creo que eliminados esa no era entonces eso sería ahí eliminamos la superior de todo alrededor incluido yermo y todas de donde ha caído ese impacto y si estamos nosotros colocados ahí pues recibiremos unos daños y volvemos a hacer pues eso el mazo de descarte seguiremos cuando carta saldrá cuando vuelva a acabarse volvemos a bajar y si vuelve a salir pues hacemos lo mismo miramos donde es colocamos imaginar pues aquí todo el borde exterior pues sería ese quitamos todas las que hay aquí dados cuenta que al final uno de los desencadenantes de partida pues es que esto se complete entonces a medida que vamos pasando pues ahí habrían salido tres por eso al principio de la partida si queríamos partidas más largas o más cortas colocábamos más losetas con grieta o menos losetas que tuvieran que tuvieran grietas y bueno lo que es la base del juego es eso así vamos a ir jugando turnos iremos pues poniendo losetas construyendo terrenos de distintos tipos y nos iremos encontrando pues diferentes tipos de terreno que colocaremos pues a nuestro interés intentando hacer sifones para recuperar más rápido los cristales pero también de la manera que nos permita pues hacer mejores puntuaciones al final de la al final de la partida aquí luego tenemos el resumen de cómo se se puntúa cuando se llega al final sólo cuentan para tu puntuación de la tierra las tierras que nosotros tengamos en la bóveda al final de la partida o sea si aquí se nos han quedado fichas en el gaznate esos no esos no no puntúan la puntuación final es la suma de los puntos por colocación y tus puntos por diversidad tus puntos por colocación van a venir determinados por la disposición de las tierras que haya en nuestra bóveda y los puntos por diversidad vienen determinados por los tipos de tierra que hay en la bóveda primero calculamos los puntos por colocación y luego tenemos que sumar los puntos por diversidad puntos por colocación se calculan utilizando las líneas rectas de tierra de tu bóveda o sea las líneas que están en recto en la en la bóveda una línea recta de tierras es un conjunto de tierras expuestas del mismo tipo en casillas de bóvedas adyacentes a lo largo de una fila columna o diagonal o sea que aquí nos valen en diagonal tenerlo en cuenta los tipos de tierra son desierto los bosques las colinas los lagos las praderas las mesetas las montañas los pantanos y una loseta de desierto y una loseta de pantano no son del mismo tipo aunque unas van encima de las otras no se consideran que son el mismo tipo dos losetas de desierto son del mismo tipo de tierra una única tierra aislada es una línea recta de una tierra por ejemplo pues eso aquí tenemos tierras bajas pues una uno dos tres tres seis y cuatro diez y las tierras altas pues una nos da dos dos nos da cinco tres nos da nueve y cuatro nos da catorce recordar que para poder colocar las losetas si nosotros teníamos una tierra baja podemos poner encima una tierra alta y luego podríamos poner encima otra tierra baja que sería lo que causaría un sifón entonces así es como puntuaríamos por la colocación y luego pues tenemos por la diversidad recibimos puntos por diversidad en función del número de dominios terrestres que estén representados en nuestra bóveda si tenemos al menos una colina o una montaña al final de la partida el dominio terrestre de la piedra está representado pero claro solo lo que se vea entonces tenemos que tener en cuenta pues lo que se va si tenemos un dominio terrestre no nos da puntos y tenemos dos nos da dos si tenemos tres nos da cinco y si no tenemos cuatro nos da nueve o sea esto aunque parezca sencillo es bastante complicado de poder gestionarlo y de crear una buena jugada para poder conseguir el máximo de puntos vis posibles a la vez que intentas crear tesifones para intentar recuperar algunos cristales y que el juego no te detenga haciendo un turno solo de descanso y poco más el jugador que consiga tener más puntos con este puzzle que se tiene que hacer en la bóveda será el ganador de este cosmic frog ahora cambiamos de cámara y os cuento conclusiones finales bueno con micro sinceramente tengo que ser clara el juego no es para mí porque no es para mí bueno este juego es para jugarlo a dos jugadores por nuestra parte creo que lo he comentado mientras hacía el vídeo y si no lo comento ahora cuando tú juegas a dos jugadores tienes que utilizar el modo de juego de jugador múltiple y cada jugador tiene que jugar con dos ranas en lugar de con una para que el juego funcione correctamente es lo recomendable el manual bueno pues yo os lo he explicado lo entendido hemos jugado un par de partidas pero no es un manual fluido y no es un manual fluido yo creo que por el vocabulario todo en las quirlas en las dimensiones exteriores en él en el no sé qué las ranas de no sé cuál los otros hace que dudes y tengas que ir consultando lo yo además he dicho varias veces que los manuales que van explicando y te pone para hacer no sé qué no sé qué de tal vete a la página 3 en el no sé qué no sé qué no sé cuál vete a la página 7 vete a la página 14 todo eso en un párrafo hace que para mí creo que no resulte fluido porque tienes que estar parando a la hora del manual y es más más complicado el entenderlo ahora bien diseño componentes y producción para mí es un 10 si os gustan los juegos de interacción a saco creo que también está muy bien el juego asimétrico creo que también funciona bien tema de las habilidades bueno nos tienen una relevancia total pero creo que importan bastante ahí cuando se produce el cambio de habilidades y tal puede darse el caso de que tengas una vida muy potente se produzca eso y no llegues casi ni a poder a utilizarla el juego funciona bien el juego es lo que es pero mecánicamente no es lo que yo esperaba pero creo que bueno que no que no sea para mí no quiere decir que sea malo ni que a otra persona no le guste sino que no es el estilo de juego que a mí más me satisface y creo que dos no es su mejor número pienso que es un juego que a cuantos más jugadores más brilla la edad recomendada es 14 años creo que está bastante correcta porque aunque las acciones son sencillas la preparación o sea lo que es la preparación del turno el pensar en lo que haces cómo gestionas tus acciones sí que tiene más complicación y a veces encadenas varias acciones continuadas con lo cual necesita bastante planificación creo que eso está correcto con lo cual nosotros el juego pensábamos jugarlo a dos jugadores y creo que brilla más a tres a cuatro jugadores que a dos incluso creo que a seis la partida puede ser mucho más divertida pueden volar puñaladas y puede ser un juego que encaje mejor en grupos que pues eso que en familia o que en pareja poquito más a quien creo que va dirigido este cosmic croc croc a la gente que le guste jugar en grupos sea aquellos que tengáis grupos de de cuatro o cinco o seis jugadores creo que este juego y os mole el tema de interacción creo que este juego puede triunfar ya os digo cuanto a componentes producción si eso lo valoráis también muy top y muy chulo tanto desde el tapete como las minis todo eso genial poquito más que contaros de este cosmic croc espero que el vídeo sea de ayuda espero que os sirva podéis compartir dar al like comentar suscribiros al canal y todas cosas cositas que os contamos siempre que un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo chao y y y y Gracias por ver el video.